Bien amigos, seguimos con más información, doce con cuarenta y tres, le damos la más cordial bienvenida a Juana Zono, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación porque estos días se está desarrollando un importante taller, vamos a conocer de qué se trata, Juana, muy buenas tardes, bienvenida a Cusco en portada. Coméntanos de qué trata este taller sobre cambio climático, quién es va dirigido, cómo se va desarrollando. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a tu programa y también por permitirnos contarle a tu audiencia qué es lo que estamos haciendo en este momento en Cusco. Nosotros desde el año pasado como Consejo Nacional de Educación iniciamos una preocupación por cambio climático, por sostenibilidad ambiental y en esa tarea hemos desarrollado diálogos en toda la región de nuestro país, hemos conversado con expertos ambientales, con docentes también y se identificó que un gran problema era la poca conciencia ambiental y a la base de la poca conciencia ambiental está la desinformación sobre el tema. En ese sentido nosotros como Consejo Nacional de Educación hicimos un enlace, una alianza con la OCE que es la oficina para formación en cambio climático de París, que tiene su sede en París, pero que ellos tienen un trabajo muy importante ya hace muchos años en México y Colombia y están por primera vez en Perú. Y estamos capacitando en en Lima Metropolitana la semana pasada, hoy estamos acá en Cusco capacitando 60 docentes durante tres días y estaremos también en la Mayeque, son las tres regiones que por esta vez se han beneficiado de esta capacitación. ¿A quiénes está dirigida esta capacitación? A docentes, a docentes de educación básica, docentes de educación superior y también a especialistas, ¿no? De educación ambiental. En estos momentos se está desarrollando en la ciudad de Cusco. Sí, en la dirección regional de educación, estamos desarrollando los talleres. ¿Hasta cuándo va? Hasta el miércoles vamos a estar aquí en Cusco. ¿Cuán importante es la el conocimiento de los docentes en este tema? ¿Qué cuán importante es que ellos también tomen conciencia de ello y así para poder replicar en el en el aula el tema del cambio climático? Sí, es. En realidad hay mucha preocupación sobre lo que está pasando nuestro planeta. Sin embargo, hay mucha información también que no necesariamente cierta, ¿no? Los los famosos fake news y la toda la información que nos puede llegar por los celulares, ¿no? Y lo que es de lo que se trata es de acercarnos más bien al conocimiento científico. Este grupo de expertos que están ahora en Cusco trabajan directamente con el panel de expertos para cambio climático que reúne científicos a nivel mundial. Entonces tienen la información más digamos más cercana a la verdad y y con esa información es que están proponen materiales educativos, metodologías para trabajar en el aula con material este material fácil de fácil acceso para que los chicos en el colegio, los estudiantes puedan aprender el tema de manera más experimental. Muy bien, se cuestiona mucho que los países más industrializados tienen poco compromiso con el cambio climático, ¿no? Y que mucho poco o poco nada podemos hacer los países en vías de desarrollo respecto a este tema, ¿cuál es tu percepción? Efectivamente, mientras más acceso a recursos tengas, contaminas un poco más el planeta, eso sí es cierto, ¿no? Y muchas veces las personas que tienen más recursos utilizan más los recursos. Grandes industrias, fábricas, altamente contaminantes. Eso es verdad. Y no hay compromisos reales, ¿no? Así es. Sí, sí, es verdad, pero... Prima la economía. Exacto. Pero creo que nosotros desde el Consejo Nacional de Educación estamos apostando por formar, por acercar a información científica verdadera para que justamente todos tomemos conciencia, sepamos, digamos, cuáles son las verdaderas causas que están, como tú bien has dicho, en la industria, en la época industrial, este, muy vinculadas a la actividad del ser humano y al consumo también que tenemos, discriminado de ropa, de todo, ¿no? Entonces, este, es como vamos cambiando también nuestras conductas porque eso también tiene un efecto, ¿no? Claro que sí. Vamos, muchísimas gracias por tu visita. Muy bien. Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más.